Pablo Montero dio sus primeras declaraciones después de que se hiciera viral una foto de su arresto por una pelea en un restaurante. Montero confirmó que sí hubo un arresto, pero señala que eso pasó hace tiempo. El cantante también desmintió que haya llegado a un acuerdo millonario en la denuncia por presunto abuso. Luego de que comenzará a viralizarse una foto de su detención por haberse pelado en un restaurante, Pablo Montero rompe el silencio y confirma que sí fue arrestado, sin embargo, señala que esto es solo parte de una campaña de desprestigio. En entrevista para el programa Hoy, el famoso cantante apuntó que, a raíz del escándalo en su contra por una acusación de presunto abuso, sacarán a la luz diversos asuntos de pasado, como es el caso de su arresto. Van a comenzar a sacar cosas que han pasado antes, cosas sin fundamento que, la verdad, si hubieras demostrado una denuncia o un papel oficial, pero están haciendo puros comentarios que son de hace tiempo, explico.